Esta amnistía, esta expectativa nacional, faltan dos días y unas horas para conocer el fallo. ¿Cómo está Ministro? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un saludo cordial a los destinos televidentes a través de la gentileza de No Mentirás. Ha tenido una agenda muy maratónica, significativa el Presidente Morales, una agenda internacional en Washington y sobre todo ha servido como una palestra para nuevamente posicionar la demanda marítima boliviana en el contexto de la comunidad internacional. Y ha sido sorprendente esta decisión que ha tomado haciendo uso de sus potestades exclusivas en la Constitución que le permite definir una amnistía a favor de dos expresidentes para que unidos, como ha dicho el Presidente, unidos los bolivianos y bolivianas podamos esperar optimistas y con mucha esperanza el fallo de la Corte Internacional de La Haya para el próximo día lunes 1 de octubre. Bueno, en esta imagen que estamos viendo nunca estuvieron tan cerca Trump y Evo Morales pero también quizá nunca estuvieron tan lejos, ¿no? Por el reclamo que se le hizo, Ministro, ¿cómo evalúa eso, esa cercanía y esa lejanía? Una cercanía que sirve para decir las cosas en su justa dimensión una lejanía para demostrar que tenemos posiciones polarizadas en determinados tópicos que son tópicos de principio. Básicamente, la preservación del multilateralismo, la preservación de la paz mundial la condena a toda forma de violencia, de carrera armamentista, de beligerancia, de estrategia militar contra los pueblos, sea por razones de orden político, sea por razones de fundamentalmente controlar los recursos naturales que han marcado una buena parte de la línea conservadora de algunos gobiernos en Estados Unidos y que el presidente Morales ha dejado claramente establecido que ese tipo de estratagemas no tienen respaldo, no tienen legitimidad. En un mundo contemporáneo caracterizado porque las relaciones de solidaridad, de complementariedad son crecientes, en un mundo donde el unipolarismo, la unipolaridad hegemónica e imperial ya no es válida, no es cierto, como postulaba Trump, porque en los hechos Trump pretendía impulsar una economía altamente proteccionista de los capitales transnacionales norteamericanos, apuntalar la desintegración de la Unión Europea, neutralizar, diríamos, el frente de Corea, neutralizar a Rusia, desarrollar una guerra comercial contra la China y castigar la migración como una estrategia de fortalecimiento hegemónico unipolar. Entonces el presidente ha dejado claro que como país vamos a defender la paz y convivencia armónica entre los pueblos sobre la base del respeto a la soberanía y los derechos humanos. ¿Y cómo se interpreta la no respuesta de Donald Trump? Porque no ha respondido, le ha escrito un tuit, ha escrito sobre otros encuentros con otros presidentes. ¿Cómo interpretar esa no respuesta de Donald Trump? Como quien no tiene respuesta, ¿no es cierto? Es decir, Donald Trump se ha ido quedando sin respuesta en varios temas. Primero dijo que iba a construir un cerco físico para evitar que los mexicanos sigan migrando a Estados Unidos. Esa fue una señal de discriminación, diríamos, contra las diferencias culturales, civilizatorias, para restituir un mundo discriminador, intolerante. Y esto no ha tenido éxito, no ha tenido eco. Trump se declaró germanófobo porque pensaba que Alemania, como núcleo articulador de la Unión Europea, debería debilitarse, debería debilitarse la Unión Europea, desintegrarse. No ha tenido éxito. Trump ha planteado la invasión militar a Venezuela. No ha tenido éxito. Entonces, si alguien le dice que el mundo va en otra corriente, contraria a lo que él postula, es obvio que no tiene respuesta. Voy a mostrar algunos diarios, importantes diarios, de Estados Unidos, como este que es Bloomberg. Y que dice, Morales de Bolivia abufetea o golpea a Trump en su cara en el Consejo de Seguridad de la Unión Europea. Fuertes es el titular, ¿no, ministro? Sí, evidentemente, porque... Bueno, sobre todo la postura del presidente es una postura valiente, es una postura consecuente y es una postura necesaria. Porque la comunidad internacional, con mucho esfuerzo, después de las experiencias bélicas mundiales y de tantos, de tantos conflictos bélicos que se enfrentó en el pasado, ¿no es cierto? El patrimonio que más debe defender es la paz y armonía entre los pueblos. El presidente Morales ha sido muy valiente, muy claro, muy taxativo en ese postulado. Y ese es un postulado consecuente, consecuente con el humanismo, consecuente con la comunidad internacional, consecuente con lo que nuestra Constitución postula, que es la relación de reciprocidad entre los pueblos, de cooperación, de solidaridad, y nunca más la beligerancia, la prepotencia, el autoritarismo, la dictadura imperial. Y hay dos frases que están abajo, a ver si las podemos mostrar destacadas, para que la gente en sus casas las pueda ver y las pueda leer. La primera de esas frases dice que el presidente de Bolivia hizo una larga crítica a las políticas de Estados Unidos. Y en la segunda, en la segunda línea es lo que es más fuerte, porque ahí sostiene que probablemente es la más dura crítica que se le ha hecho a Trump por parte de un líder internacional. ¿Qué puede comentar sobre eso? La más dura crítica que se le ha hecho a Trump por parte de un líder de otro país. Sí, un líder de otro país, un líder indígena, un líder con mucha legitimidad popular, un líder que ha marcado agenda internacional en muchos temas, sobre todo en el postulado de... Que aquí mismo lo enarbolamos en el G77 más China, ¿no es cierto? Que otro orden mundial es posible, ¿no es cierto? Se le ha dicho precisamente a quien se resiste a aceptar el multilateralismo, a quien se resiste a aceptar una serie de conquistas que ha alcanzado la humanidad en el último tiempo, en materia de reconocimiento de derechos ambientales, en el postulado de la ciudadanía universal, en tantos otros paradigmas. Se le ha dicho de frente, se le ha dicho prácticamente mirándole a la cara, se le ha dicho a dos metros, se le ha dicho en su territorio, que los pueblos del mundo no estamos dispuestos a aceptar nunca más la prepotencia imperial. Muy bien, ahora le pregunto, ¿no hay temor en el gobierno por una reacción de Donald Trump? Porque uno puede considerar el gran poder que tiene Estados Unidos, y el estilo que tiene él, ¿no? Que suele ser agresivo, ¿no hay temor por eso? Agresivo e intolerante, pero vivimos otro tiempo, vivimos un tiempo en el que el Estado boliviano es soberano, en que el Estado boliviano ha recuperado el control de sus riquezas naturales, en que el Estado boliviano ha restituido su soberanía económica, en que el Estado boliviano sustenta su democracia en la unidad y movilización del pueblo boliviano, en que el Estado boliviano tiene legitimidad a nivel de la comunidad internacional, prueba de ello es que nunca hemos tenido mejores condiciones contextuales externas en materia de reivindicación marítima, por ejemplo, y por eso estamos defendiendo y postulando nuestra demanda ante el Tribunal de la Haya. Hemos liderado postulados tan importantes para la humanidad como el reconocimiento del agua como un derecho humano universal. Hemos alcanzado una gran conquista en materia de revolución cultural, como el reconocimiento del consumo tradicional de hoja de coca y su despenalización en la Convención de Viena. Entonces, hay tantos avances significativos que nos permiten decir que somos un pueblo digno, soberano, y también marcamos temas, marcamos agenda, marcamos paradigmas para el conjunto de los pueblos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque simplemente traducimos aquello por lo que habíamos luchado y postulado tanto que otro mundo es posible y un mundo donde el orden mundial se sustenta, reitero, en la paz y armonía entre los pueblos, en la defensa de la multilateralidad. Bueno, necesito hacer una pausa. Al retornar seguimos conversando con el ministro de Gobierno, esta vez para que nos explique el alcance, la motivación y la respuesta de algunas críticas que han surgido ante la amnistía que el presidente Evo Morales ha concedido a dos expresidentes, Jorge Quiroga y Carlos Mesa. En el caso de Carlos Mesa, ministro Carlos Romero, ¿cuál es el alcance? Es decir, ¿el caso Kiborak se archiva para siempre? Sí, por lo siguiente. Las personas podemos enfrentar dos tipos de situaciones jurídicas. Uno, ser procesados por, presumiblemente, haber incurrido en alguna irregularidad. O dos, ser sentenciados. Y el presidente constitucionalmente tiene dos potestades. Puede indultar a un sentenciado, a un condenado. ¿Qué quiere decir el indulto? Quiere decir dejar sin efecto la condena, la pena, olvidar la pena, la sanción. O puede amnistiar a una persona que se encuentra procesada. Una persona que se encuentra procesada no ha sido condenada, no ha sido declarada culpable. Pero su situación jurídica depende de un conjunto de actuaciones judiciales, procesuales que definirán si tiene o no responsabilidad. En el caso de la amnistía, que viene de amnesia, viene de olvidar, significa que se olvida el hecho. A diferencia del indulto donde se deja sin efecto la pena, en el caso de la amnistía se olvida la comisión de un hecho. En este caso el presidente dice, olvidamos y dejamos sin efecto el proceso de los petrocontratos y el proceso Equiborax. ¿Por qué? Porque a estos dos exmandatarios, expresidentes, los vamos a habilitar plenamente para que se dediquen a la defensa de la demanda marítima boliviana, para que trabajen como Estado en reprensión del pueblo boliviano para los pasos posteriores que hay que dar en el proceso post-haya. Entonces, es una medida humanitaria, generalmente la amnistía y el indulto responden a una convicción humanitaria, pero en este caso es una decisión política de alto nivel, dado que el presidente está siendo consecuente con lo que él mismo había postulado. Él decía, esperemos, como pueblo boliviano unidos en la sentencia, el fallo de la Corte Internacional de Laia del próximo lunes 1 de octubre. Y esperar unidos significa que vamos a despejar aquellos elementos que causan polémica, contradicción, sobre todo tratándose de expresidentes, porque a estos expresidentes los necesitamos para que plenamente se ocupen de la defensa de nuestra reivindicción marítima. ¿Qué pasa, ministro? Por ejemplo, si después del 1 de octubre, Carlos Mesa dice, ha terminado mi trabajo y he sido vocero, ahora quiero dedicarme a ser candidato. En ese caso, no sigue trabajando por la causa marítima, en ese caso, ¿podría reabrirse Kiborax o nunca se puede reabrir? No, porque el presidente ha tomado una decisión que es olvidar, en sentido figurado, olvidar el caso Kiborax, olvidar desde el punto de vista jurídico el caso Petro Contratos. Estoy diciendo lo más literal posible al alcance de la categoría conceptual jurídica que representa la amnistía. Y entonces esto significa que se dejan sin efecto esos procesos. Esa es una potestad privativa del presidente según la Constitución Política del Estado y él está haciendo uso de esa potestad privativa. Ahora, si Jorge Quiroga, Carlos Mesa deciden candidatear, ellos tienen total libertad para hacerlo, ¿no es cierto? Lo que sí el mensaje del presidente es que en este momento la prioridad, la prioridad es la demanda marítima, la prioridad es que despuésito del fallo de la Haya, que esperamos con optimismo y esperanza, expectativa, unidos los bolivianos que sea favorable para Bolivia, inmediatamente avancemos en el proceso post-Haya. Si en un aspecto hemos sido atinados, ¿no es cierto?, es en el hecho de haber encarado esta demanda marítima y haberla encarado con toda responsabilidad, sin descuidarla, como una política de Estado, como nunca antes, digamos, imprimiendo un carácter de victoria diplomática, digamos, frente a Chile que se apreciaba siempre de tener mucha carrera diplomática y ahora el presidente, digamos, de manera clara y evidente, se está anticipando, está pensando ya en el post-1 de octubre. Estamos esperando el 1 de octubre, pero esta es una decisión para el post-1 de octubre. No estamos pensando en las elecciones, no estamos pensando en las candidaturas, no estamos pensando en qué pasará el próximo año, en la selección nacional, no. El post-1 de octubre empieza el 1 de octubre mismo, en términos de cronograma, en términos cronológicos, pero en realidad para el presidente Morales empezó hoy día mismo. Ahora le pregunto, usted, por ejemplo, los ministros, el gabinete, ¿dónde van a esperar el fallo? No, no hemos tomado todavía alguna decisión al respecto, posiblemente lo hagamos juntos, lo definiremos seguramente en alguna evaluación que hagamos este fin de semana en gabinete político. Antes que ver cómo y dónde vamos a recibir el fallo, lo que estamos pensando es inmediatamente después cuál es el mensaje de Bolivia, ¿no es cierto? Y un buen mensaje, un buen antipo de mensaje, es esto de que el presidente y los expresidentes se dan la mano, esa gráfica es buena, se dan la mano juntos para seguir trabajando por nuestro derecho histórico. Y algo que es muy importante y que se puntualizó en la entrevista anterior, ni Mesa ni Tuto rechazaron la amnistía, es decir, cada uno dijo, no tengo culpa, pero ambos han aceptado la amnistía, es decir, Tuto no tiene que ir a Sucre cada mes, y Carlos Mesa no tiene que esperar que la Asamblea Legislativa avance con el juicio, ¿correcto? Sí, se despeja la incertidumbre para ellos, se despeja que ocupen su tiempo en estos procesos judiciales, ellos dicen no somos culpables, bueno, en este caso no se había declarado su culpabilidad, porque estaban enfrentando procesos en curso, no estábamos enfrentando sentencias que hayan definido ya una culpabilidad o no, pero entonces la preocupación de los procesos en curso desaparece, desaparece a partir de esta declaración del presidente, cualquiera sean las circunstancias y el contexto posterior, cualquiera sean las decisiones políticas que unos y otros adopten, lo importante es que se despeja esta preocupación para los expresidentes, porque el presidente les ha estrechado la mano, ha actuado con amplitud de mente y amplitud de corazón, con amplitud de espíritu, porque el presidente está siendo consecuente, la demanda marítima está por encima de cualquier diferencia, por encima de cualquier otro tema que pasa a ser secundario, frente a la magnitud, a la dimensión de la demanda marítima boliviana, que como decía el propio presidente, marcará un nuevo rumbo, una nueva historia para el país, y una nueva historia para las relaciones e integración de la región también. Muy bien, me voy a la pantalla táctil, vamos a ver qué dice el soberano, desde Santa Cruz, vamos a actualizar, ahora sí, desde Oruro. Hola, buenas noches, no mentirás, les saluda Franklin Martínez desde Oruro. En mi opinión, el señor presidente, con la decisión de darles amnistía a los exmandatarios, está matando dos pájaros de un tiro. La primera, poner a una de las personas mejor preparadas para tratar el tema marítimo después del fallo, y la segunda, con esta decisión, parece que se quitara a su competencia más fuerte. También desde Oruro, el gobierno boliviano ha pedido a Trump respeto, entonces, cumplan lo que predican, respeto al voto, respeto a la constitución, Bolivia dijo no. Desde Sucre también nos escriben, muy buena medida la amnistía otorgada a los dos expresidentes. En vano tanto odio expresado de Axis Zoneta y el figurón de Javier Moncada, subprocurador. Desde Tarija, el gobierno masista hace lo que le viene en gana con los ciudadanos que no comulgan con él. Si quiere, los enjuicia a su gusto por cualquier motivo. Luego, cuando le conviene, los exculpa o amnistía. ¿Qué le puede decir, ministro, a quienes tienen alguna palabra crítica sobre esta amnistía? Bueno, primero que... Yo en lo personal, como ciudadano boliviano, como una persona que ama este país, me encuentro contento y optimista. Tengo el privilegio, tengo el privilegio de haber sido testigo, haber testimoniado cómo se han sucedido los hechos a propósito de la reivindicación marítima. Escuchaba a Carlos Cordero, hace unos minutos decía, el expresidente Mesa es el vocero. Ahí un poco se ha querido confundir, ¿no es cierto? El presidente dijo que todos los bolivianos éramos los héroes de la demanda marítima. Recuerdo que en reuniones con los ex-presidentes le decía, por ejemplo, a Tutu Quiroga, si Tutu Quiroga tiene llegada al pueblo norteamericano, a los actores políticos de Estados Unidos, que active esa influencia. Si Jaime Paz Zamora tiene alguna llegada a algunos países de Europa, que active esas influencias. ¿No es cierto? Si los movimientos sociales de Bolivia tienen llegada a la CGT de Argentina, al MST de Brasil, a qué sé yo, a las organizaciones sociales de otros países que activen esos contactos. ¿No es cierto? Entonces se ha multiplicado la vocería de una sola voz, así como una sola bandera, extendimos en la ruta La Paz-Oruro, en el banderazo, igualmente una sola voz de todos juntos reivindicando nuestro derecho histórico de acceso soberano al Pacífico. Y en ese sentido, el presidente Mesa, el ex-presidente Quiroga, todos han sido considerados, el ex-presidente Vildoso, todos han sido considerados como actores importantes. ¿No es cierto? Ahora, esta amnistía, pues lo ratifica, reitero, algunos piensan que es una decisión política. Sí, es una decisión de política de Estado. No, no es una decisión de política partidaria. Es una decisión de política de Estado. Porque en la medida en que nosotros mostramos unidad ante la comunidad internacional, somos fuertes. En la medida en que nosotros mostramos disonancia ante la comunidad internacional, somos débiles. Chile ha incurrido en una serie de contradicciones y ambigüedades, contradicciones internas, y hasta expresiones de desesperación y de nerviosismo. Hay expresiones inclusive de agresividad. ¿Eso le suma puntos o le resta puntos en el contexto externo? Definitivamente le resta puntos. De tal manera que nosotros hemos hecho las cosas bien y hay que seguirlas haciendo bien. Y esta medida de la amnistía del presidente es una buena medida. Muchas gracias, ministro, por estar en No Mentirás. Muy amable, gracias. Hasta luego.